El exceso de velocidad con el que se desplazaba llevó a un automovilista a sufrir un aparatoso accidente vial en el Boulevard Fundadores, el cual dejó múltiples daños y generó caos vehicular durante la mañana de este miércoles. El accidente ocurrió alrededor de las siete horas a la altura del fraccionamiento privadas La Torre, cuando un Ford Fiesta que transitaba con dirección de Poniente Oriente se estrelló contra los muros de contención. El conductor del automóvil, identificado como Cristo Rey de 24 años, aseguró que otro vehículo le cerró el paso, por lo que perdió el control del volante al intentar esquivarlo, aunque agentes de tránsito municipal señalaron que el percance habría derivado del exceso de velocidad. Bueno, nos comenta el conductor del vehículo Fiesta que un vehículo le cierra el paso y por tratar de evitar el impacto, pierde el control y falta las ballenas. No, chancamos cámara y no a ningún vehículo le cierra el paso, es la versión que él da, pero no, a lo mejor la velocidad que él conducía. El automóvil sufrió daños de consideración en la parte frontal, aunque se informó que el joven logró salir ileso, por lo que no requirió de atención médica. Dos de las ballenas de concreto quedaron atravesadas sobre los carriles contrarios, por lo que la circulación se mantuvo afectada en ambos sentidos de la vialidad durante varios minutos. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.